¡Ya está aquí! Entran al taxi, niños. Hoy vamos a ir de picnic al parque. ¡Genial! Y podemos viajar en un taxi real. ¡Sí! Yo traje mis burbujas mágicas. ¡Pap! Empaque un bocadillo para el viaje. Bueno, espero que les gusten los compartimentos. ¿Qué es un compartimento? ¿Me regalas uno? Las ruedas del taxi girando van, girando van, girando van. Las ruedas del taxi girando van por la ciudad. ¡Bip, bip! ¡Oh! ¡Qué paseo tan suave y encantador! ¡Ups! ¡Ups! ¡No! ¡Wow! Los niños en el taxi van arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Los niños en el taxi van arriba y abajo por la ciudad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Mira cómo soplo mis burbujas mágicas! ¡Oh! ¡Wow! ¡Pap! ¡Oh! Las burbujas en el taxi hacen pop, 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 pop. Las burbujas en el taxi hacen pop, 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 por la ciudad. ¡Esa hizo pop justo en mi cara! ¡Upsi! ¿Quieres un poco de mi merienda? ¡Ay, compartimentos! ¿Puedo darles una mordida? ¡Oh! No mientras conduces, querido. ¡Oh! Los niños en el taxi hacen munch, 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 munch. Los niños en el taxi hacen munch, 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 por la ciudad. ¡Delicioso! ¡Esa cosa arenosa era muy buena! Ahora quita esas burbujas para que el conductor pueda ver a dónde va. La bocina en el taxi hace pip, 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 pip. La bocina en el taxi hace pip, 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 por la ciudad. ¡Oigan! ¡Miren quién es! ¡Hola! 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 ¡Llegamos! Amo los trenes. ¿Qué es lo que amas de los trenes? ¿Cómo suenan? ¡Chu, chu! ¿Y cómo hacen clic, ir y clac? Sí, bebé, eso también. Siempre tengo trenes en mi mente. ¿Todos listos? ¡Suban a mi tren! Amo cómo se mueven. ¡Clic, ir y clac! Me encanta cómo suenan. ¡Chu, chu! Su ritmo es genial. Se mueven sin parar. ¡Clic, ir y clac! ¡Chu, chu! Trenes, trenes en mi mente. Trenes, trenes en mi mente. Su ritmo es genial. Se mueven sin parar. ¡Clic, ir y clac! ¡Chu, chu! Hay que ser un tren más grande, niños. ¡Sí! ¡Tren, tren! ¡Sí! ¡Tú amo los trenes! ¡Súbanse ya! ¡Va a avanzar! En el frente manejo yo. Viajamos aquí, paseamos allá. No muy lento, ni veloz. ¡Este es el mejor tren de todos! ¡Así es! Amo cómo se mueven. ¡Clic, ir y clac! Me encanta cómo suenan. ¡Chu, chu! Su ritmo es genial. Se mueven sin parar. ¡Clic, ir y clac! ¡Chu, chu! Trenes, trenes en mi mente. ¡Ja, ja! Trenes, trenes en mi mente. ¡Ja, ja, ja! Su ritmo es genial. Se mueven sin parar. ¡Clic, ir y clac! ¡Chu, chu! ¡Sonido de tren, papá! ¡Sí, sonido de tren! ¡Ja, ja, ja! Manténganse aquí. ¡Va a avanzar! Vean la estela de humo pasar. ¡Uh, uh! Ya vámonos. No muy lento, ni veloz. Amo cómo se mueven. ¡Clic, ir y clac! Me encanta cómo suenan. ¡Chu, chu! Su ritmo es genial. Se mueven sin parar. ¡Clic, ir y clac! ¡Chu, chu! Trenes, trenes en mi mente. Trenes, trenes en mi mente. Su ritmo es genial. Se mueven sin parar. ¡Tren, trenes, trenes en mi mente! Trenes, trenes en mi mente. ¡Clic, ir y clac! ¡Chu, chu! ¡Miren! ¡Ahí hay una ambulancia! ¡Oh, vaya! ¡Son dos! ¡Genial! Yo voy a manejar la otra. Mamá, ¿podemos jugar el juego de la ambulancia? Yo fingiré que estoy enfermo. Bueno, muy bien. Pero no se alejen demasiado, ¿quieren? ¡Ay, ya está bien! Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de ambulancia giran y giran por la ciudad. ¡Oh, oh! Parece que alguien está en problemas. ¡Aquí vamos a salvar el día! ¡Vamos! La sirena de la ambulancia hace ¡uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! La sirena de la ambulancia hace ¡uh, uh, uh! La ambulancia se detiene para ayudar, ayudar, ayudar. La ambulancia se detiene para ayudar a un amigo más. Ahora, respira. ¡Genial! ¡Lo hemos hecho bien! ¡Oh, oh! El doctor de la ambulancia salvó el día, salvó el día, salvó el día. El doctor de la ambulancia salvó el día y se llevó el dolor. ¡Sí! ¡Wow! ¡Gracias por ayudar a salvarme! Bueno, ¿quién no se detendría a salvar a un amigo? ¡Por supuesto! La luz roja nos despeja el camino, despeja el camino, despeja el camino. La luz roja nos despeja el camino. Y todos gritan ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh, oh! ¡Acabo de ver una lesión en tu frente! ¡Oh! ¡El equipo ambulancia entra en acción! Un amigo que se lastimó la rodilla, lastimó la rodilla, lastimó la rodilla. ¡Los arboles no hay que trepar! ¡Ahora a descansar! ¡Gracias! ¡Fue un placer! ¡Estamos para servirte! ¡Aquí vamos! Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de ambulancia giran y giran por la ciudad, por la ciudad. ¡Sí, señor! ¡Equipo ambulancia! ¡Hola, granjeros! ¡Vamos a conocer al señor señal de tránsito! ¡Vamos a conocer al señor señal de tránsito! Si ves el rojo debes parar, con el rojo te detendrás. Si ves el rojo debes parar, te detendrás. ¡Te detendrás! Si ves el rojo debes parar, con el rojo te detendrás. Queremos hablarte Queremos hablarte Dinos qué hacer Dinos qué hacer Cuando avanzar Cuando avanzar Y cuando parar Y cuando parar Si ves el verde avanzarás Avanzarás, avanzarás Si ves el verde avanzarás El verde es avanzar Si ves el verde avanzarás Avanzarás, avanzarás Si ves el verde avanzarás El verde es avanzar Queremos hablarte Queremos hablarte Dinos qué hacer Dinos qué hacer Cuando avanzar Cuando avanzar Y cuando parar Y cuando parar Si ves amarillo va a cambiar A cambiar, a cambiar Si ves amarillo va a cambiar Precaución será Si ves amarillo va a cambiar A cambiar, a cambiar Si ves amarillo va a cambiar Precaución será Gracias señor señal de tránsito Ha sido de mucha ayuda ¿No es cierto granjeros? Nos vemos pronto Muy bien niños ¿Quién quiere montar en el tractor? Yo quiero, yo quiero Yo quiero ver a los cerdos de la granja Yo quiero ver a las ovejas ¿Y crees que también veremos pollos? Cuac, 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 cuac Las ruedas del tractor Girando van Girando van Girando van Las ruedas del tractor Girando van Por toda la granja ¡Miren a todos los cerditos en el corral de cerdos! ¡Mira eso! Parece que cierta señorita Piggy quiere unirse a nosotros ¡Oink, oink! Las cerditas en el tractor dicen ¡Oink, oink, 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 oink! ¡Oink, oink, oink, oink! Las cerditas en el tractor dicen ¡Oink, oink, oink! Por toda la granja ¡Adiós Piggy! Seguro que te gusta un buen paseo en tractor ¡Mira eso Joey! ¡Es un rebaño de ovejas! ¡Guau! ¡Mira! ¿Cómo le va, señora oveja? La oveja en el tractor dice pa-pa-pa, pa-pa-pa, pa-pa-pa. La oveja en el tractor dice pa-pa-pa, por toda la granja. ¡Wookie! ¡No nos hemos olvidado de ti! ¡Vamos, cachorro! El perro en el tractor dice uf, 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 uf. El perro en el tractor dice uf, 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 por toda la granja. ¡Shh! ¡Wookie! ¡Estás asustando a mi gatito! El gatito en el tractor dice... ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! El gatito en el tractor dice... ¡Miau, miau, miau! ¡Por toda la granja! ¡Miau! ¡Oigan, chicos! ¡Miren hacia allá! ¿Ven todas esas gallinas? ¡Guau! ¡Aquí chiqui chiqui! ¡Aquí chiqui chiqui! Los pollos en el tractor dicen... ¡Cloc, cloc, 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 cloc! Los pollos en el tractor dicen... ¡Cloc, cloc, 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 por toda la granja! ¡Vamos todos! ¡Cantemos de nuevo! ¡Así! Las ruedas del tractor girando van, girando van, girando van, girando van, las ruedas del tractor girando van, por toda la granja, por toda la granja... ¡Miau, miau, miau! ¡Las granjas son lindas! Soy aburrido. Yo también. Ojalá hubiera algo divertido que hacer. Tengo una gran idea. ¿Quién quiere un paseo dar? Yo quiero, quiero... Paseo en el auto de papá por toda la ciudad. Primero abrochamos el cinturón, mis niños. Girar la llave y arrancar. ¡Ahora vámonos! Mirar las casas de las calles y vecinos. Bip, bip, tocamos y decimos adiós. ¿Quién quiere un paseo dar? Yo quiero, quiero... Paseo en el auto de papá por toda la ciudad. A la derecha voltearemos y avisamos. Escucharán un clic, clic, clic antes de voltear. Después de muchas tiendas viene la luz roja. Hay que detenernos y en vez de avanzar. ¿Quién divertido ahora está? Yo estoy, yo estoy. Así es el auto de papá por toda la ciudad. ¿Quién divertido ahora está? Yo estoy, yo estoy. Así es el auto de papá por toda la ciudad. Sea donde vamos ya. Dinos, papi. No les diré por dónde es, ya conocerán. Izquierda y dos calles más. Dinos, papi. Derecha y llegamos ya. ¡Helados, oh sí! ¿Quién divertido ahora está? Nosotros, nosotros. Así es el auto de papá. Es muy especial.